En la pista, lote número 25, son 5 machos de levante, el peso total para ellos es de 1140 kilos Peso promedio para cada uno es de 228 kilos procedentes de cimitarra La base es de 6500 pesos por kilo, pesados a las 10 de la mañana Lote número 25